¡Hola a todos! Bienvenidos a Town Gameplay, vuestro canal de terror y bienvenidos a Insider. Vamos a comentar, a ver si se puede jugar con mando, porque creo que es un juego que sería cómodo jugarlo con mando, creo que sí. Sí. Bueno, comenzamos así, cayendo de repente, no sé muy bien cuál es la sinopsis, pero de momento hemos caído desde una montaña a un bosque muy oscuro y frondoso. Espero que el sonido esté bastante alto. Solo escucho la brisa ahora mismo, pero a ver si lo escucháis bien. No sé qué le ha pasado, ¿por qué está ahí? Estaba huyendo de algo. ¿Puedo saltar? Vale. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía! ¿No me ha hecho daño ahí? Estamos en la guerra. Es una guerra, chicos. ¡Oh, my, gatito! Un camión lleno de gente. Ahí se aleja. No sabía que iba de eso el juego, ¿eh? Pobrecito, pues a lo mejor acaban de llevarse a sus padres, incluso. ¿Quién sabe? Vale, hay dos tipos. Hay que pensar muy bien cada movimiento, ¿eh? Ok, pues vamos a pasar intentando que no nos vean. Por favor, que no nos vean. ¡Uy! Lo han escuchado. Han escuchado la ramita. ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vale! Bueno, estos son los alambres estos que ponen a posta para que no puedas cruzar sitios. Vale, a ver, esto a lo mejor es un puzzle. Ahí no puedo llegar. Así que la nevera... ¡Se puede enganchar la nevera! ¡Uf! ¡Ostras! ¡Qué chulo! ¡Uf! ¡Ostro camión que se marcha! ¡Era hay perros, eh! Y cuidado porque los perros tienen un olfato increíble. Como nos detecten... ¡Uy! Voy a un poquito más de velocidad. ¡Yipa! ¡Uf! ¡Ostras! Parecía un salto... En carrerilla, ¿verdad? A ver... ¿O esto puedo agarrarlo? ¡Sí! ¿Me subo? ¡Ah, bueno! Lo lanzo para poder subir allí. Ahora sí. ¡Cuidado! ¿Me puedo agachar? ¡No hagan mucho ruido! ¡Me ha visto! ¡Ahí el perro! ¡Dios mío! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Estoy por aquí, estoy por aquí! ¡Qué miedo! Bueno, están alertados, chicos. Así que ahora ya... Si antes íbamos con cuidado... Ahora todavía más. Estos juegos que son así como... ...en desplazamiento lateral... ...son normalmente muy bonitos, eh. O sea, el diseño es increíble. Bueno, seguimos caminando. Corriendo. Tiene buena resistencia, eh. Está aguantando, pero bien. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pilla! ¡Corre! ¡Abajo! ¡Oh! ¡No te creo! No te creo. Creo que me tenía que esconder ahí, pero antes. He decidido esconderme muy tarde. ¿Cómo son tan malos? ¿Cómo pueden disparar a un niño? Es un niño, tío. Eso era. Estaba bien pensado, pero he tardado mucho en reaccionar. A ver. Es que el agua también hace mucho ruido. El movimiento está muy realista, eh. Esperemos a ver qué hacen. Se han bajado del coche. Yo no puedo hacer mucho más que saltar y correr, eh. Vamos a pasar. Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No, tío! ¿Es una persecución de verdad así tal cual? O sea, no me parece nada justa, eh. Sí, es así, es así. Vale, hay que saltar los obstáculos. A lo mejor él no lo consigue. ¡Oh! ¿Cómo me dispare? Antes me han disparado rápido, eh. ¡Oh, my gatito pequeñito! ¡Oh, my gatito pequeñito! ¿Qué dices? ¿Y perros también? ¡Corre! ¡Wow! ¡Ostras, me ha encantado de esa parte! Se ha lanzado hacia el agua, chicos. Oye, ¿qué me hago? ¡No, qué me hago! ¡Oh, my gatito! ¡No! Estaba disfrutando de mi chapuzón, eh. Bueno, en fin. Al menos ha guardado aquí. Lo siento. Pensé que eras una sirena así de repente. ¿Va a mover la linterna o...? Vale. Hay que saber cuándo sumergirse. Y cuándo salir. ¿O dónde? Ah, gráficamente es muy bonito el juego. Pensaba que me iba a recordar más... ...al Little Nightmares. Sí que es verdad que creo que los creadores de este juego son los mismos creadores de Limbo. Y yo a Limbo no lo jugué. Tiene más tiempo. Es un juego más... ...blanco y negro, todo. Este está mejor hecho. Pero me está sorprendiendo para bien, eh. Muy, muy, muy chulo. Me está cayendo un... ...un chaparrón terrible. Esto en parte es bueno. O sea, que lo hemos pasado desapercibidos. La lluvia hace... ...hace ruido. Madre mía. Se la juega, eh. La lluvia hace ruido. También nubla mucho la visión. O sea, no se ve bien. Eso es bueno para nosotros, chicos. Campo de maíz. Artísticamente es muy bueno. Eh. ¿Qué es eso? Hay como un insecto por ahí. Un bicho... ¿Qué son? ¡Qué bonitos! ¡Ah! ¡Me comen! ¿Son pájaros o no? ¿Qué son? ¿Esas cosas amarillas? ¿Son pollitos? A ver, diría que son pollitos. Pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen fuera con esta lluvia? Bueno, es una granja un poco abandonada, quizá. Son pollos, eh. Habéis visto que tu tutorial es nulo, eh. O sea... No te dicen ni qué tecla usar. Tienes que aprender a jugar... ...tu solico. Ahora, enceo. Para arriba, para arriba. ¡Vámonos! ¡Poma! Vale, tenemos una palanca... ...que no funciona. Y esto... ...que sí, ¿no? Este es el motor. ¡Poma! Vamos a arrancar el motor. ¡Munten! De vapor. Y con esto... Vale, algo me dice que falta... ...meter algo... ...en la máquina. Eso de ahí arriba. A ver. ¿Cómo puedo llegar hasta ahí arriba? Es la pregunta. Vamos a vigilar un poquito. O sea... ...ha investigado un poquito la zona. Necesitamos la tabla. ¡Los pollitos! ¡Vamos, pollitos! ¡Meteros! ¡Para que no os mojéis! ¡Sí! ¡Muy bien! Me están siguiendo, eh. ¿Qué podemos hacer con los pollitos? Quieren comer. ¡Quedaos aquí! ¡Quedaos aquí, ¿vale? No puedo usar esto. ¡Oh! ¡No puede ser tan siniestro! ¡No te creo! ¡Vamos a absorber a los pollitos! ¡No fáciles! ¿Esto es en serio? A ver. Nos damos más para acá. Porque me da el tiempo. Ahí a ese sitio y... Yo pensaba que queríamos salvar a los pollitos. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. No los hemos matado, ¿vale? Ningún pollito sufrió daño en esta aventura. Era para esto. Gracias, pollitos. Sois mis amigos. Me habéis ayudado muchísimo. Pensé que lo titulaba, eh. Madre mía. Pensé que salían nuggets después de eso. ¡SALTO AL PUERCO! Son puercos muertos, eh. ¿Tienen gusanos? ¿O me lo está apareciendo? ¡Ah! Me está dando muchísima cosa en la espalda, eh. Esto nada. Puedo moverlo. ¡Uf! No sé si son gusanos o quieren eso, pero me da mucho asco. Mucho, eh. Dios. O sea, algún tipo de enfermedad. Son muy grandes para ser gusanos. ¿Cómo así? Aquí tiene que pasar por abajo. ¿No? No se agacha, ¿no? Ah, vale, va. Va a subir. No, me está a suspallarme, este chiquillo. Es... Ni más ni menos que Peter Parker. Algún tipo de enfermedad rara, creo yo, eh. ¡Uf! ¡¿Qué?! ¿Tú no estabas muerto? Ahora, hace el favor, rompeme esto. Gracias. Uy, 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 uy. Ya se saltó mal, eh. Hay que calcular siempre los saltos, si no nos va a pegar una torta. Y nos va a matar. Toma. Vale, a dormir. Bueno, puerco durmiendo. Hay alguien ahí. ¿Cómo puedo yo ir hacia arriba? ¿Puedo hacerlo o no? A ver, si solamente puedo despazarte de forma lateral. No parece que pueda... Ir hacia arriba. Me puedo subir en el puerco. En el cerdito. Pero luego no llego a ningún sitio. ¿Me puedo mover? Ah, vale. ¡Ay, le he quitado eso! ¡Qué asco! Ahora es bueno. ¿Eres bueno? Vale, ven conmigo, ven. No quita el gusano que luego controlaba, eh. Está un poco hecho polvo. El pobre cerdo. A ver. ¿Qué? 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 Que la gente atrás se mueve con lo que yo hago. Ahí va, se me ha caído uno. Venga, empujad. No sirve. ¿Atrás? Tampoco. Vale, tenemos que sacar a esos dos de ahí, eh. ¡Va por arriba! Qué chulo. Qué original. Oye, no da energía, eh. Sube. No da. ¿Y estos dos? Tampoco, ¿no? Ah, pero mientras sujetan... ...los cuatro sí. Eso es. Y ahora, entre los cuatro empujáis esto. Guau, qué surrealista esto. ¡Va atrás! ¡Va atrás! Perfecto. No sé qué acaba de pasar. O sea... Hay unos dispositivos que se colocan en la cabeza para controlar a un grupo determinado de personas. Que están como llorando ahí, acurrucadas en el suelo. Qué raro. Esto que lo puedo subir, sí. Bueno, hemos salido ya a una zona un poquito más soleada, aunque sigue estando muy demaclada. Aquí ha tenido que haber una guerra fortísima, eh. Me encantaría saber quién leñas somos. Mira más... Personas ahí atrapadas. Son como esclavos, un poco. Así que deben ser del bando que ha perdido, claro. Vale, a ver, ¿cómo funciona esto? Podemos estirar esto, empujarlo. ¿Y luego qué? ¿Puedo estirar más? No. A ver, ¿qué tipo de puzzle es este? Ahí va. Gracias. ¿Esto qué? Hay un carrito, pero... Esto está apagado. Vale, a ver... ¡Ah, vale! Ahora estoy viendo la cadena. Era al contrario. Para arriba. Un carrito de... Esto es de las minas, ¿eh? Como barri. Ok. Mucho pájaros. ¿Esta silla me sirve? No. ¡Uy, cuántos pajaritos! Uy, guau. Adiós. Los hemos asustado. Vale, a la de arriba hay que tirarlo hasta aquí para que se rompa. ¿Cómo lo hacemos? Vamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Los pájaros puede que sean la... La clave. Bueno, lo bueno de estos juegos que son... Para izquierda y derecha no tienen más. Es que... Se suelen encontrar las cosas también un poquito más rápido, ¿no? Y yo, ¿para qué quiero hacer esto? No me sirve. No. Digo, a lo mejor... Ahí ya no llego. Digo, a lo mejor puedo activarlo y luego... Ah, bueno. Vale, vale, ya he entendido. Creo, creo, ¿eh? Lo voy a subir... A esa altura. ¿Crees que llego desde arriba? Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno. ¡Uh! Me he cachuflado. Somos Peter Parker, pero tampoco tanto, ¿eh? Yo creo que hay que subirlo un poquito. Ahí. Y llegaremos desde este lado. Vamos a probar. No, no llegamos. No llegamos. Lo voy a dejar así subido, ¿vale? Voy a bajar por aquí. Suelta, suelta. Suéltate. Sin miedo. Y a ver... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tiene una cuerda que no alcanzo. Tenemos los pajaritos. Que se ponen al sol. Y luego vuelan hacia otro lado. Y ya está. Ya no puedo volver. Bueno, pues tampoco hay mucho más que hacer, chicos. Sí o sí se tiene que poder subir ahí. El niño. Ahí se ve algo en el suelo. Es que no me deja ir hacia ese lado. No me deja. Por si fuese comida o algo, pero no. Vale, ¿cuál es el máximo en el que yo me puedo subir? Ahí. No llego. Ahí sí. Y de aquí no llego yo ahí tampoco. Voy a subir por la cuerda. Y si lo rompo. ¿Salto mucho? Ah, lo puedo mover, leñes. Claro, tío. Ups. Ups. Vale. A ver. Necesito... Subirlo. No. No lo puedo girar. Girarlo. Pero no hay que subirlo. Hay que girarlo primero. A ver. Aquí hay problemas tan que choca. ¿Veis? Y va a chocar todo el rato. Va a chocar todo el rato, ¿no? ¿Dónde nos chocaría? Guau, me estoy volviendo un poco loco, ¿eh? Igual lo que haga. No, y no puede ir para allá. No es como que... Quizá ahora llegue, ¿no? Así. Voy a probar. Bueno, hemos girado un poco. Vale, ¿ha llegado? ¡Ay! No salte. Creo que va a llegar, ¿eh? Creo que era eso. ¡Yepa! Sube. Y ahora aquí. Vale. Bueno. Me estaba complicando yo más de lo que era. Ok. ¡Uh! ¡No! ¡Qué injusto! Estaba acomodándome. Hay que empujar esto. Y correr. Es que lo rompe el propio cofre. El baúl ese. Lo abajo. Lo abajo. Listo. Y los pajaritos no eran importantes. Yo pensaba que sí. Bajamos. Ok. Nueva zona. No. No. Por cierto. Este juego. Este juego no guarda. Así. Pone cargar. A ver. Bueno. Espero que sí. Este juego. Este juego. ¿Qué es esto? Esta máquina. La puedo mover. Actívala. Vale. A la rota. Logro. Me han dado un logro. Al fondo. A la izquierda. No sé si la he roto. Yo diría que sí. Una palanca. Pero me están alumbrando. ¿No da igual? Vale. Esto abre una puerta. Esto. Lo puedo enganchar aquí. Esto va en el revés. A ver cómo puedo hacer. Para que este se quede ahí. Y el otro allá. Vale. O más. Hasta el máximo. Lo otro. Lo podría dejar este aquí. Ish. Porque no lo veo. Debo calcular. Si yo este lo llevo al máximo. El otro estará demasiado lejos. Creo que debo cerrar la puerta. Pero. Con los dos dentro. ¿No? ¿No? A ver. A ver. Ya con la puerta cerrada. Claro. No daba. No daba. No daba. Lo dejo igual. Los acerco igual. Quedate. 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 Quedados quietos. Ok. Un buen puzzle. No me fío de las vías del tren. Puede venir un tren de repente. Y hacer puré de niña. Ok. Y pueblos tejados. Seguimos nuestro camino. Escapándonos. De los que nos están disparando. Y conquistando. Sin saber mucho de este niño. Quien sabe. Igual es algún tipo de príncipe. Mira de ahí. Más gente. Rehen. Camina muy raro. Como si estuviesen cansados. Algo así. A nivel artístico. Es un juego super bonito. Cuidado. Que se rompe todo. Vale. Debió ocurrir. ¿Y ahora? Ah, vale. Pigo los saltes, eh. Mejor bajar. Fijaos. Son un poco como zombies. Como le pase como a los cerdos. Y le pongan las cosas. Los gusanos esos extraños. Que podía ser. Vamos. Tú puedes. Antes de que lleguen. Vamos. Parecían zombies, eh. Es raro que caminen así. Los estarán dando algo de medicina o algo así. Se comportan muy raro. A ver, ¿aquí qué? Aquí puedo subir, pero... Esa escalera sería más interesante empujarla. Más que subir. Sí. ¿La palanca? He encendido una máquina. No sé si esto es bueno para mí. Me lanzó un taser. ¿Para qué quiero yo encender esto? Solo es un peligro, ¿no? Bueno, hay varias personas que han sido alcanzadas por estas... Estas centinelas. Se tiene que haberlo subido. Ah, vale. Que sin electricidad no podemos utilizar el ascensor. Pero claro. Con la puerta cerrada... Tampoco. Tampoco vamos a llegar a tiempo. Perfecto. Hasta aquí. Y nos vamos. A ver si. En salio de error, chicos. Si fallamos en algo, pues intentamos algo nuevo. Una gaviota. Lo hemos chafado, sea lo que fuese. ¡No! ¡Qué me caigo! ¡Oh! Los sin alma. Comportate como un sin alma. Comportate como un sin alma. Eso es. Compostate como un sin alma. Que estás... Siendo vigilado. Uy. Esto es... Totalmente como el juego de calamar. Si te mueves fuera de tiempo... Te matan. Un parpadeo, ¿eh? Como diciendo. ¿Por qué no se mueve? Oh, ahí han saltado. Vale. Imitemos todo lo que hagan. Estos monigotes. Parecen como... Yo que sé. Como... Marionetas. No parecen humanos. Muy bien. Muy bien. Otro saltito va a haber, seguro. En el cuadro amarillo. Y como nos vigilan. Van con máscaras. Aquí ya no, ¿eh? ¡Uh! Ahora tenemos que darlo en la vuelta. Como... Tipo baile de Michael Jackson. ¿No? Genial. Lo he hecho bien. No parpadees. No le ha gustado mucho, ¿eh? Ha dudado. Escapo. Ya no me están vigilando. Es como mira él, ¿eh? En plan... ¿Aún me vigila? ¿Qué? ¿Hay alguna criatura? Escucho algún tipo de perro raro, creo. No sé qué hacer, ¿eh? Debería irme, ¿no? ¡Ay, el perro! ¡Ay, el perro! ¡Ay, el perro! ¡Es que el perro lo detecta! ¡Oh, manigatito! ¡Uf! ¡Qué tortazo! Son maniquis. Ahí viene, ahí viene, tío. ¡Qué pesado! ¡No! ¿Por qué me pilló? Porque me quedé mucho rato. Ah, pero que me coge del... ¿Qué dices? ¿Qué... ¿Qué agresivo? ¡Madre mía! Están en temas para matar. No sé si me va a dar tiempo, ¿eh? En ninguno de los casos, corriendo. No. Corriendo no me ha dado tiempo. Así que tiene que haber una forma de despistar al perro. Y llegar allí. Aquí no puedo hacer nada. Tampoco puedo ir muy despacio. Puedo. No, no puedo hacer nada. Intentar saltar al perro, quizá. No. No. No tengo mucha idea de qué puedo hacer aquí, ¿eh? ¡Ostras, qué troleada! ¡Ostras, qué troleada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! Muy bien. ¿Ahora podemos empujar esto? ¡No, no! Me parece que es el perro. ¡Jolín! Soy mi propio enemigo, ¿eh? Me acerco yo mismo al perro. A ver. No sé si pasa esta la para la otra, ¿eh? Pero bueno. Aquí, así. Ok, volvemos a... A lo del cerebro. Lo deje demasiado lejos. Ahora que. Tengo que traer el cuadradito este para llegar a eso. Claro. Claro, claro, claro. Quiero subirme aquí. Decirle a este que me deje un poco más para acá. Coge eso. Déjame ahí, por favor. Lo va a ser imposible. Usemos un poco las neuronas. Vale, dejamos la cajita. Y ahora sí puedo subir. ¡Vámonos! Empuja para allá. Hace gracia lo que hace él. También está como caminando y empujando. O sea, literalmente hace lo que el niño... Está haciendo ahí colgando. Este control de cerebros. Cuidado aquí, porque aquí sí o sí tengo que parar en esta plataforma. ¿No? Sí. Claro. Abajo. Ah, pues no. Pensé que se iba... Que se iba a ir a las escaleras. Pero no lo he hecho. A ver si puedo manejar a este. Del solico. No. Ahí hay una plataforma. Donde hay que poner una caja. Entonces, yo puedo... Subir ahí. Si uso esto, sí, ¿no? Ah, vale. Hay que ponerlo de manera que él pueda subirse. Y yo me pueda desconectar. Bueno, no hace falta desconectarme. Ya está abierto. Ah, no, pero... Ah, no. Qué mal. ¿Cómo lo hago? Ostras, qué mal. Si tengo que pasar por ahí. Creo que debería poder agarrar algún objeto. No puedo. El tipo este. Para dejarlo ahí arriba. No, pero no te lo esconechas. Creo que probes a... Agarrar algo. No puedo. Ah, qué mal, tío. ¿Esto han visto estas das? No puedo. A ver. Vamos a ver. Esto está un poco raro. Ay, hay otro punto. ¿Qué dices? ¿Qué? Acabo de verlo. Acabo de verlo, chicos. Vale. Que hay otra conexión para el cerebro. Uy, 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 uy. Es otro niño, ¿no? Vale. Ahora necesito que este... Sí que se suba y se quede ahí. Vale. Este parece... Distinto. Vale. He desconectado a los dos. Pero necesito que este funcione. Si no, no avanzamos. Vale. Joder. Son detallitos. No me había fijado. Trabajadores, en la parte baja. Vamos a ver a la palanca. Esto se abre del todo. ¿Y para qué nos sirve? Pues a lo mejor tenemos que... Soltarnos, ¿no? Pero lo voy a hacer de la parte más lejana. Para que dé tiempo. A ver. Al máximo. Lo suelto. Eso es. Para arriba que me hago. Ya lo sé. Respira un poco. A la izquierda. Parece que no podemos ir a la derecha. A la izquierda. Aquí tenemos luz. Bueno. No veo nada. Así que debe ser por debajo. Pero claro. Es que te puedes ahogar. Cintas VHS. ¿Qué más hay? Me ahogo. Me ahogo. Me ahogo. Me ahogo. Me ahogo. Pues no lo tengo claro, chicos. Aquí no llego. Ehh. En la superficie no veo nada que me pueda ayudar a continuar mi camino. Así que tiene que estar abajo sí o sí. Y aquí iluminas. Así que... Si estás iluminando, es por algo. Debo poder agarrar algo, chicos. La tabla, algo. Sí. Eso tiene para agarrarlo. Vale, lo vi. Hay que agarrar esto. Para arriba. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Ahora hay que moverlo. Ahí está bien. No. No te creo. Pues no es para acá. Es para el otro lado. La luz sería para decirnos dónde estaba el objeto que necesitábamos. Pero el camino es hacia la derecha. A ver, todo el juego ha ido hacia la derecha. Es un poco raro, ¿no? Que aquí no. Pero no sé por qué mi mente pensaba que teníamos que subir por el aire acondicionado. No era así. Bueno, a ver qué pasa aquí. Bueno, a ver qué pasa aquí. Tenemos un botón, tenemos luz. Y algo de aquí me huele mal. No puedo abrir. Toco el botón. Ha subido el nivel del agua. Y no poco, ¿eh? Vale, ¿esto qué cambia? Subirlo o bajarlo, ¿no? Vale. Lo he subido, vuelvo. No puedo volver. Lo voy a bajar, ¿no? Del todo. Será bajarlo y no subirlo. Claro, para abrir la ventana. Ahí estamos. La puerta. Era una puerta. No, no. Bueno, igual sí. Igual sí, pero con cabeza, ¿eh? Respira. Vale, a ver. No hay que subirla tanto. Vale. Porque la puerta está ahí. Hay que subirla suficiente como para llegar. Pero no tanto. Bueno, la bajamos un poco. ¡Ay, no! ¡Ostras! Me voy a morir. Vale, vale, vale. Hay que ser rápido, chicos. Tocamos. Nadamos. Eso es. No se podía dejar parada. ¿Abajo del todo o arriba? Ok. Intuyo que tengo que bajar esto. Uy. Vale. Es una maleta. No veo mucho, ¿eh? Espera, ¿ahora? ¿Me llevo la maleta para afuera? Me está dejando, ¿eh? Uh, para llegar a la cadena. Claro. Y ahora para arriba. Súbete. La cadena desde el principio la he visto, ¿eh? No estaba segura de si era funcional o decorativa. Pero era funcional. Wow. Eso es un tren, ¿no? O algo así. Sí, son trenes. Impresionante. Me caigo. ¿Qué? Ah, y la luz. Leñes. Jolín. Qué siniestro. Vale. Fijámonos en la luz. Ahora está donde llega y cuánto tiempo está. Qué miedo. Vale. Jujujú. Encima se está moviendo esto. Oh, my God. Como hay que jugar con las sombras, ¿eh? Y con el movimiento. Vale. Hostia, aquí he metido. Eh, ok. Hay que simplemente saltar. Más. No. Vale. ¿Me he quedado aquí? No. Sí, me he quedado aquí. Mira el tren como se lleva a la gente. Ostras, ¿cómo voy a hacer esto, tío? Tengo que hacer mucha fuerza. Durante bastante rato, creo, ¿eh? A ver. Son dos zonas, ¿eh? Ah, sí puedo, sí puedo. Vamos. Hay tensión y diversión. Me caigo. Vale. Guau, qué aventura está viviendo. Bueno, entonces esto es una estación. Aquí hay un tren abandonado. Vale. Y ahora para la derecha, seguimos. Desde luego, salir de aquí va a ser muy complicado. Ya lo está haciendo, ¿eh? Hay un perro ahí al fondo. Los perros es que huelen al niño, ¿eh? Lo huelen. Aunque se están comiendo a alguien, ¿eh? Diría que están ahora mismo con un manjar. Me recuerdan a los perros de Resident Evil 2. Vale. Ha salido corriendo, pero no sé si me han olido a mí. O han ido para otro lado. No, sí, sí que están aquí. Otra vez, tío. Este juego lo bueno es que te hace checkpoint a cada instante. Así que si te equivocas, puedes repetir al momento. Vale, creo que tengo que hacerle caer al agua. Tengo esa sensación. Lo sabía. ¡Ostras! Que me pillan el agua también. Sabe nadar. Bueno, a ver, pues tengo que intentar. Tirarlo al agua. Bajar un poco, ¿no? Me alejo. Voy a bucear. No sé si él sabe bucear tanto. No, él no sabe bucear. No, no, no llega tan abajo él. ¡Hala! ¡Toma troleada! ¡La inteligencia! ¡El ser humano! Hostia, es que toda la vuelta me he pegado. Había que deslizarse, creo, ¿eh? Esto se va a romper, ¿eh? Ya verás. No te creo. No te creo. ¿Qué dices? Ah, hay que jugar con ellos. Vale. Pa' aquí y pa' allá. Pa' aquí y pa' allá. Ok. Ah, me comen tres perros. Me voy a hacer uno. Bueno, lo que da es de tiempo. Una tabla, pues una. Vale. O tres pa' acá. La única forma. Mientras están girando. ¿Qué te vamos a tratar? No pueden ser tan listos. No pueden ser tan listos. No pueden ser. Ah. Pero si ni siquiera han llegado a otro lado. Es que me huelen, ¿eh? Me huelen. He querido anticiparme y... No. A ver. Una. Pues hasta que no estoy otra vez. A este lado no me voy. Me subo. Me quedo aquí. Un momento. Y cuando ya estén aquí. Ahí me bajo. Vamos. Segunda tabla. Corre. Vale. Que ruido se están escuchando, ¿no? Esta es la última tabla, ¿eh? Bueno, esta pasamos. Buena y... Buena, niño listo. Bueno, nos hemos cerrado el paso. Ha pasado, niño listo, niño tonto. Me caí como un muñeco. A ver. Con cuidadito. Eso es como una visión de lo que te puede pasar. Pero luego, finalmente, lo hacemos bien. Los videojuegos tienen esa suerte. En la vida real, un fallo así... Sería el último. Hay una persona, no sé si es bueno o malo. Es malo. Es malo. Con un submarino y todo, ¿eh? ¿Y yo qué puedo hacer aquí? Va a venir su colega. Voy a ver qué hacen primero. Que no lo sé. Van a entrar, ¿no? Hombre, como mínimo que me dé tiempo a agarrar el submarino ese. Vamos. Ah, están ahí charlando. Están entretenidos. Vámonos. Yo he jugado mucho de subnáutica, como para no saber manejar esto. Hombre, ahora sí que sí. Ahora podemos ir por las profundidades, pero ya sin riesgo de morir asfixiados. Estoy disparando. Guau. A ver, yo si quisiese escapar de un sitio, lo último que yo sería meterme tan profundo, pero... Haremos caso... A este niño. Hay que activar algo, ¿eh? Esa puerta roja no se va a abrir sola. Entonces... Si tiene que ver con ellos... Con esa sala... Hay que estudiar cómo vencerles. Vamos a intentar que... Que me vean, quizá. A ver... Sube. Porque hay que activar el botón. No sé cómo hacer para que me vean. ¿Qué pasa si me lanzo al agua de una? Y ellos se ahogan. Es una posibilidad. No, porque el juego me les he dicho ya que está fallido, ¿no? Esto. A ver... Si, yo no he visto nada, ¿eh? Tiene que ser ahí dentro. Pero yo no puedo entrar. Es que ni siquiera puedo entrar, chicos. Pensad. Solo puedo ir de la izquierda. Es que... Así funciona. No puedo. No puedo. Voy a volver a mirar con el submarino. A ver que me estoy dejando. A ver. Sobre todo con la linterna de esta súper... Potente. Quizá pueda subirme aquí. Y haya algo. A ver. No. No puedo. A ver. Vamos a mirar cada pequeño... Rincón. Claro, yo puedo salir del submarino un segundo. ¿No? Y pulsar algo. ¿Eso es un agujero? Bah. Dudo que lo sea, porque no se ve. ¿Son agujeros o son como unas marcas, no? Circularas. A ver algo. Pero esta puerta... Pero esta puerta... Claro. Es que igual le hace falta este objeto de aquí, ¿no? Ah, leñes. Yo diría que... ¿Qué ha pasado? ¿Puedo pegar golpes? ¿Todo es? ¿Cómo? ¿Vale? ¿Vale? Tenía un impulso. ¡Jolín! Les digo. Como no dicen ni una tecla. El juego es este. Te toca todo acertarlo Wow, épico Siente súper amplio este sitio Pues si fuésemos hormiguitas En un océano Qué valiente, la verdad Vamos a seguir bajando hasta lo más profundo Estoy bastante sorprendido con el juego O sea, es cierto que no tenemos mucho diálogo Que todo es bastante interpretable Pero Wow Qué calidad visual Qué sonidos ambientales Y la música y todo La banda sonora espectacular Se veía venir, que se podía romper el sol Unas grietas Qué chulada por aquí con El submarino Habrá que subir ya, ¿no? No hay que usar todo para abajo Ah, pues sí Hemos pasado Es increíble La cantidad de cosas que están sumergidas Y un poco Un poco bastante abandonadas Este cuesta un poco más, ¿eh? Se me va a romper el submarino Como se me romper del todo Ah, qué leñes ¿No te vas a abrir? No se puede así Hay como un metal detrás Hay que hacer algo más A ver Sí Hay que salir A ver ¿Puedo salir o no? No va allí, ¿eh? Pensaba que iba a subir por ahí Pero no O tengo que ir un poquito más hacia este lado A ver así A ver si quiere Nada Nada, esa rampa No es utilitable A ver Entonces ¿Qué pasa aquí? ¿Puedo? Ay, no ¿Puedo impusarme hacia arriba? ¿Puedo, eh? Curioso ¡Yuu! Ostras, qué golpe No, no parece que esta puerta se vaya a abrir, ¿no? ¿Y para arriba? A ver, a ver No, ahí no hay nada Vale Yo diría que hay que romper la parte de abajo y la parte de arriba Que aún tienen grietas ¡Uy, buah! Ah, hay que romperlo más Sin más Es eso Os digo que yo me complico más de lo que el juego pide ¿Eh? ¿Queda un poquito abajo? Yo diría que ya se va a romper A ver Vamos, ¿qué más quieres? ¿No te vas a abrir, en serio? ¿Y para qué haces pegar 20 golpes aquí? ¡Ah, vale! Esto es para listos, ¿eh? Era para que saliese el niño sin más Pues nada, se acabó el submarino Jolín Yo no quería perderlo La gente en los comentarios Town Que pase solo el niño Town, que pase solo el niño El niño cabe, Town, el niño cabe Y yo ahí pensando ¿Cómo pasó el submarino? Mi más preciado bien Lo que más quiero en este mundo Ahora mismo en el juego Pues nada, lo perdemos, chico Ya lo hemos utilizado un poquito Y Es hora de despedirnos de él Pero que no se diga que no he intentado Quedármelo Arriba Aquí se escucha la naturaleza Ya no Uf, estamos un poco de lado No, 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 no Hmm, qué raro Parecía ese el camino Subo A ver Voy a la derecha Y un botón Y una ventana reta ¡Noooo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Buah, qué tortazo! ¡Vaya golpe se ha dado, pobrecito! Lo estamos matatando un poco Quiero salvarlo, pero no va a ser fácil ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Ah, no entiendo por qué puedo llegar al agua ¡Shhh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Wow! ¡Gracias, agua! Por salvarme la vida Mira, ya está abierta la puerta Bueno, el juego dura unas dos horas Yo me considero muy lento en los juegos Así que a lo mejor a mí me dura unas dos horas y media O así Entonces, vamos a hacer el primer capítulo de hoy De una hora y cuarto Y el de mañana, pues, con lo que nos falte Vale, para calcular dos horas y media Pero me lo estoy pasando muy, pero que muy bien Hay juegazos, o sea Tengo apuntados un montón de juegos con buena historia Sobre todo con buena historia, buenas aventuras Que yo espero que os gusten Ostras Otro logro Otro logro Mira como sube Mmm... Vale, ha subido pero no ha servido de nada, ¿no? Creo que tengo que hacerlo coincidir con otra cosa Veamos Veamos Aquí llegamos a un callejón sin salida, como quien dice Una muralla Me tengo que subir Me tengo que quedar subido Y engancharme a la cuerda Y engancharme a la cuerda No hay de otra Vamooos A la cuerda no A la madera A la cuerda no llega No hay de otra No hay de otra No hay de otra No hay de otra Que bonito el sitio, eh O sea, dentro de que está un poco destrozado Tiene ahí su... Sus plantitas Sus flores No sé A mi es que todos los juegos me parecen Cuando están bien hechos Los veo bonitos Aunque sea un sitio feo Me pasó con el destroy Cuando estábamos en los suburbios Supuestamente el suburbio no es muy guapo No es un sitio muy... Apetecible de ver Pero... A mi me gustaba Estaba muy bien hecho Vale, bien... Siiii Mira con que alegría me lanzo Tenemos un marino Oh, 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 oh Hay criaturas Ay no, no te bajes Ay no, no te bajes Hay criaturas malévolas Uy, va... Punta mal Vamos Iiii Bueno, continuamos Con el suburbino Pero ahora hay algún tipo de criatura Acechando Esto se puede romper Opa, de una Es espectacular el lugar Es espectacular el lugar Botón Vale, este botón no sabemos que hacer Así que vamos a comprobarlo Pero si hay criaturas ahora acechándome Muchísimo cuidado, eh Pero muchísimo Pero muchísimo Un agua Estoy bajando el nivel del agua No mucho Pero suficiente, no? Donde quiero ir yo ahora? Acá no puedo? Para que he bajado el nivel del agua? Tengo que poder llegar ahora a un sitio donde antes no he llegado Quizá ese palo No, ahí no llego Uy, me ha resbalo Que me ha resbalo Que más, que más Bueno, puedo impulsarme Por arriba Si sea para impulsarnos No hay más Ah, bueno, puedo pasar por aquí, no? Choca Que es que puede impulsarse el El submarino hasta ahí Uff A ver No, no, pero no te bajas No te salgas No te bajas No da Pero él puede pasar ahí, eh Yo creo que él sí puede A ver Sí, él sí ¿Por qué hemos venido aquí? Me tendré que despedir del submarino esta vez? Ahora sí Me ahogo, me ahogo, me ahogo Respira, respira, respira Respira primero Y luego pensamos el movimiento Ahora No me da No me da No, no me da, no me da Hay que venir con el submarino Tengo que abrirle, yo Lo tengo que abrir de alguna manera O sea, estamos bien, vale? O sea, estábamos bastante bien ahí Pero... Pero hay que hacer que pase el submarino O espera, espera A lo mejor no A ver A lo mejor tengo que romper primero aquello Claro, submarino si puede pasar por arriba Eso es Hay una puerta No, esta se abre luego Claro, no se puede Porque esta Esta se abre luego Entonces Si o si hay que tocar el botón Tristemente Vale, pensaba que podía hacer lo de romper la puerta roja del final Pero no Vámonos que nos vamos Respira Hijo mio Bueno Si me doy prisa Paso con el submarino No paso Es que no paso eh Os olvidaros aquí eh No cabe No cabe, no cabe Tiene que ir el Vale ¿Hay alguna cosa que yo pueda hacer? Para que pase el submarino tío Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo O sea, aquí eh Yo no tengo nada, no? A ver abajo Que va Esto es imposible así Es como si tuviese que volver a A poner el agua Y me ahogaría No podría volver Tengo que poder hacer algo aquí Tengo que poder hacer algo aquí Me estoy perdiendo Se tiene que poder romper o algo Algo se me esta escapando chicos Métete Esto no se rompe, no? De ninguna manera No tengo ni idea eh Voy a tener que Investigarlo Uff A ver si puedo hacer algo por este lado Ah bueno, ahora puedo darle a Ya se ha abierto la puerta, no? Vale, pero entonces será Le doy al botón Me subo rápido Y mientras sube Esto Y entonces la puerta aún estará Abierta No, la puerta se cierra súper rápido Ah bueno Joder Si os digo que yo Yo muy listo no soy eh Pues pasamos el submarino primero Claro, joder Si es que Si es que no se puede eh Donde no hay coco en el coco eh Os lo he dicho, yo los juegos Soy lento Osea, lo miro todo mucho Tomo decisiones poco lógicas Pero Pero finalmente lo consigo Que es lo importante A ver Para arriba Ahora si Como el submarino ya ha pasado Ya no tenemos el problema Joder Era una cuestión de Orden El orden de los factores Si alteraba el producto Y ahora Ahora viene la siguiente Que es Dejar el submarino este No, yo no A ver Vale, ya está, ya está Vale, perfecto, perfecto Perfecto Me complico, ya estaba pensando algo raro Y no era tan difícil ahora Wow Los bichos Que es eso? Pero tienen pelo de persona No le gusta la luz No le gusta la luz, vale Esa es mi defensa Queda para allá Queda para allá No se me hace que demasiado Luz En los ojos Si te pigo sin la Uy, si te pigo sin la cabeza Esquivan bien, esquivan bien Lo puedo utilizarlo para impulsarme, eso sí Alejarme un poco de ellos Luz Es como una sirena De estas terroríficas, eh Hay una Visión de las sirenas Bonita Que es tipo Ariel, ¿no? En Disney Pero también hay muchos cuentos Muchas historias Que dicen Todo lo contrario De las sirenas De bonitas poco Más bien terroríficas Oh No, ¿en serio? Ostras, se metió Ha aprovechado cuando he golpeado eso ¿Qué quiere decir? Que tengo Que alejarla al máximo primero A ver Incluso encerrarla Incluso encerrarla Esto no me sirve, ¿no? Aquí tengo que alejarla todo lo que puedo Ah, ah, esto se puede romper Vale, entiendo No puedo hacer esto con la sirena, eh Tengo que alejarla lo suficiente Como para que salga Entonces golpear ¡Esto! Ahí está, ahí te quedas Ahora te pido eso rápido No es lo habitual, pero Vimos por aquí Ahora sí, sin peligro Esos golpeos te dejan sin luz Y sin luz Eres carne de sirena extraña Y hemos llegado como a una playa Bueno, un desembarco Y chicos, se cumple ahora La hora y 15 minutos de vídeo Así que Voy a dejarlo aquí Porque quiero hacer dos capítulos No hacerlo solo en un único episodio Aunque lo subiré también, por supuesto Con los dos capítulos juntos Cuando esté ya terminado Si os ha gustado, mañana lo continuamos Haremos el segundo y último episodio No es un juego muy largo Aunque sí que haremos algunos juegos más largos Por supuesto, más adelante Si os ha gustado, a reventar el botón de me gusta Comentar lo que os ha parecido Y suscribiros Para más terror y más diversión A ver si cargo Estoy aquí Ah, puedo cargar donde yo quiera Bueno, pues nada No quiero cargar Quiero que guardes aquí Por favor Continuemos, que esto está súper emocionante Bien Bueno Pues chicos, quedamos aquí en esta playa Después de todo lo del submarino tan chulo Y tenemos que continuar por esta puerta Parece ser Vamos a empujarla Es un juego muy divertido De jugar Muy dinámico En los movimientos del niño Pensaba que se mataba, eh Eh, aquí hay alguien Bueno Otra persona sin alma, ¿no? De esa que tenemos que controlar o algo así Veamos hacia donde tira ahora El puzzle Siguiente Demasiado me está alejando de aquel hombre Así que dudo que tenga que hacer nada con él Ok De momento correr, correr y correr Estoy escuchando como bombardeos No sé si me los estoy inventando Hay unos golpes muy raros No creo que sea la bomba sonora del juego, ¿no? No, no, hay bombardeos, eh Hay bombardeos, chicos 19 18 Hay tiempo ¿Tiempo para hacer qué? Otra vez 19 18 19 19 18 Así todo el rato, ¿no? Esto no puedo hacer nada más Lo he marcado y ya está No veo ningún casco De estos que se utilizan para manejar a los A los individuos sin Sin cabeza Ahí va bajando No No Se quedan 18 Ah, leñes Tengo que traer gente Y no poca Así que seguramente hay gente al lado izquierdo Esperándome, aunque también puedo mover esto Espera, espera, espera Hay plantas Hay plantas ¿Creéis que el de la izquierda del todo Ahora está disponible? Para... Para que me siga o algo así Porque yo he visto un hombre allí Y si son justo 18 los que faltan para subirse a la plataforma Podría ocurrir también que... Que justo me falte ese Así que voy a echar un vistazo Quizá sea... Una decisión tonta, pero... Vale, sigue cerrado Aquí sigue cerrado Aunque hay una persona allí, eh Voy a bajar y luego voy a subir Voy a hacerlo al revés de lo que estaba haciendo Y efectivamente, cuando nos acercamos demasiado allí Todo vibra Como si hubiesen explosiones o golpes Fortísimos Pero constantes Cada... ¿Qué? A los segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis segundos Cada seis segundos hay un golpe horrible Bueno, vamos a bajar Es el típico juego obra de arte Me recuerda muchísimo al ir en Nightmares Y ese tipo de juegos que tanto nos gustan Y esto debe ser un puzzle ya más complicado, eh Hay una cuerda Vale, cae algo de arenilla Esto no lo puedo mover yo, ni de broma Esto me va a hacer falta mucha gente para moverlo Y tirar tierra o algo así desde arriba Y tirar tierra o algo así desde arriba Hay un agujero, eh O que caiga ahí la gente Y luego subir por la cuerda, no sé, algo raro Vamos a ver todos los sitios Sin duda este es el puzzle Más exigente hasta el momento Vale, esto lo puedo mover ¿Para qué? Para moverme también hacia abajo Puedo seguir bajando Y hay una escalera también De acuerdo, pues sigamos investigando todas las plataformas A ver Bajamos Esta es la parte más baja de todas No se puede bajar más Uh Vuelve solo Le acabo de liar, ¿no? Aquí hay gente, chicos Y ahí sí que hay un casco para manejar Aquí son un, dos, tres, cuatro, cinco Pero me tiene que dejar el juego llegar arriba No me ahogaré Corre, corre, corre que nos ahogamos Vale Ah, no me digas dónde ir ahora Que no lo sé Pensaba que tendríamos aquí, eh Una repisita para subir Pero no la tenemos Así que hay que continuar Nadando Con el peligro que eso conlleva Porque este niño Aguanta unos segundos Pero tampoco mucho Bajo el agua Mmm Vale, por aquí puedo subir Ese grupo de personas Que tenemos que manejar con el Con el casco ese que parece el de ¿Cómo se llama? El doctor Xavier de la Six Man Más o menos Es el que va A poder mover, creo yo El... ¿Cómo es eso? Como un... Un... Carambía, bueno no sé Es un carrito enorme Un carrote ya Un carrito que no puede ser Vale Llegamos Nos vamos a lanzar Ahí estamos Ahí va Ahora ¿Qué dices? Ahora me siguen Hacen todo lo que yo haga Ostras Es la primera vez que podemos Utilizar una cosa de estas Moviéndonos En lugar de... Colgados A ver A ver Pues como si yo quiero llegar aquí arriba Ellos me ayudan Oh ¿Qué? Qué chulo Vení para la avenida Así que me han seguido tío Y ahora Y ahora, claro Es que necesitamos subir Si no es imposible Traerlos hacia arriba Trabajo en equipo Que no se me rompa esto, eh Puede venir muy bien Suelto Cuidado con ese No os hagáis daño, eh Por favor Os necesito a todos sanos y salvos Vale Yo creo Que tendríamos que mover El aparato este El cachivache de este lado Es como un carro de minería Pero es gigante Fijaos Esto por lo menos necesitamos Que todos Agarren ahí Vámonos Y esto será Únicamente para dejarlo aquí Yo diría que es para dejarlo aquí ¿Vale? No voy a dejar a un... Las personas en... En su sitio En el peso, digamos Porque necesitamos a todos Nos tienen que seguir todos Subimos un poco Dejadme echar un vistazo A la parte izquierda A ver que es lo que tendríamos que hacer allí Se le duele un poco la cabeza Al niño Ay, ay Ay, mi cabeza Ay, 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 ay Vale, aquí hay algo que cae Porque es lo que parece Sinceramente No, pero no hay nada Vamos a intentar abrir Vamos a intentar abrir Eh... La puerta de la izquierda No coincide Hay un agujero Pero como que subimos demasiado Esto entre todo Podríamos subirlo A ver, ayudadme Si Si Si, si, si podemos Entonces, este casco Ya acaba de... De controlar también a este Aquí que? Aquí tengo dudas ¿Creeis que yo puedo llegar allí con un salto? Creo que no, eh No Tampoco van a bajar, no? No tengo ni idea de cómo llegar allí Y tenemos tres personas más En aquel... Carrito Aquel vagón Ellos no me pueden ayudar a llegar Me ayudan a subir Bueno, partidme las piernas prácticamente Si bajasen Que no lo hacen Creo que sí que llegaría Pero es que no bajan, eh Vale Vamos a ir mirando sitios Tenemos una persona más Y sabemos que quedan ahí dos, tres Metidos en el vagón ¿Vale? Venga, corre conmigo Zombies, hombres zombies Aquí va a haber que pensar Pero tranquilamente Tenemos una luz roja Ahí al fondo No sé si queriendo decirnos que... La vía está cerrada O algo así Y no termino de ubicar Para qué teníamos que mover El vagón gigante De la planta baja Así que luego echaremos otro vistazo a eso Vale, meteros Vamos arriba Que arriba no sé qué hay Me rodean, eh Da un poco de mal rollo Son como unos minios Vamos Ahora tenemos aquí una jaula Que podemos empujar Vamos a hacer que caiga Perdón Hay gente nueva abajo Madre mía Que bestias somos Cuando queremos A ver a la derecha que tenemos Mira que focos enormes Hay un salto Me mato Ay Ay Oh Uh, espero que haya guardado Hace relativamente poco Vale, ahí no sé qué hay que hacer Ahí no llegamos A ver, me pueden subir Igual desde arriba No, no No Me pueden lanzar hacia arriba Pero no Eso hay que bajarlo de alguna manera Ya veremos como Bueno, vamos a bajar A por los nuevos Que han caído Entiendo que han caído, ¿no? O tengo que poder hacerlo Vale Es que igual no se ha guardado Si se ha guardado, vale Eh Y luego vamos a bajar del todo A seguir empujando El vagón gigante Yo me voy a llevar ahora Estos dos O tres No se cuantos eran Eran dos en la jaula A ver que ha pasado aquí Uhhh Uhhh Que liada Se han matado, tío Ah, no, no, no Uhhh, que susto Era antes, vale Están bien ¿Venéis conmigo? Vale Y ahora vamos a ver qué pasa Si yo Me llevo el carrito de abajo Más lejos, vale Lo sigo moviendo Es más Quizá me deje Mover el carrito Por Las plantas Pero no lo sé Por los niveles distintos Lo dudo, eh Porque no veo aquí Vías No tiene mucho sentido Fijaos, es que subimos muchísimo A ver ¿Se puede mover sin vías? No, pero tengo la cuerda No me acordaba de la cuerda La cuerda sí que la puedo Ahí está Agarrar Con ayuda de ellos Hombre Este es el piso que os comentaba Aquí necesitamos hacer algo, chicos Que caiga arena o algo Ahí no puedo hacer nada Se está Se está moviendo Lo están moviendo ellos, tío Yo no quiero que lo muevan Estaba bien colocado Bueno Me da culpa Por ir demasiado para allá No comprendo muy bien Cómo puedo hacer que caiga la arena Ahí tiene que caiga la arena o algo así Bueno Me han amortiguado Me han amortiguado la caída Empujar también podemos, ¿no? Y me puedo subir aquí Me podéis subir más Es que parece como si pudiese llegar ahí, ¿eh? Yes Me podéis subir más, ¿en serio? Ah Qué pena Venga, pues empujamos A lo mejor necesito Claro, me tengo que tirar yo No la arena Ahora la acabo de pillar Me tengo que tirar yo, chicos Que como caiga como arena Digo, a lo mejor tengo que activar un mecanismo Pero eso yo creo que tengo que subir ahí A ese vagón Y ellos me tienen que empujar Así que nada, me voy a tirar de una Ahora sí Ahora sí que sí Sí, la pista me la estaban dando ellos Estaban empujándolo casi sin decirles yo Ok A ver A ver a dónde me lleva esto Al agua Una zona de agua Hemos chapoteado un poco ahí con nuestros zapatitos Uh Ahí hay dos personas por lo menos Y un cable eléctrico ¿Yo puedo subir? Puedo mover Y esto que para arriba Ostras Oh Es uno de esos aparatos raros Que estamos viendo por el juego Vale, tengo que subir yo Igual tengo que subir esto Y luego subirme Ah no Si pongo eso no tiene fuerza Vamos Súbeme No entiendo No entiendo No entiendo Qué raro, ¿no? O sea, si pongo esto no tiene la fuerza suficiente No sirve, ¿no? Ostras, no, 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 no comprendo Y esto aquí va a chocar No me lo puedo llevar Piensa Albarito Albarito Piensa Y no puedo subir por esto No tengo ni idea, chicos Va a tocar aquí pensar bien Vale, vamos a probar a poner la caja debajo en lugar de encima porque la estoy poniendo encima Pero, claro, la caja tiene que estar para algo, esto no puede ser un adorno A ver A ver Aja Y podemos subir, sí Vale, pues esto ya tiene mejor pinta Y a ver si llego Ostras Vale, salte muy pronto creo Pero creo que sí que llego, eh Voy a esperar el último segundo Que más subamos Ahora sí ¡Vamos! Tenemos Nuevos reclutas Bueno, no sé cuántos faltan, pero Creo que con los de arriba voy a empezar a contar Porque faltan 18 Conmigo 18 Así que son 17 17 A ver, aquí somos 4 Como se tira A lo loco Vale, aquí somos 4 Uff, no sé cuántos faltan, eh Buah, es que ponerse a contar aquí es un poquito complicado Esta zona yo creo que ya está hecha O sea, ya nos podemos olvidar Y lo que nos está faltando Es la zona de arriba Porque a la derecha Aquí tenemos... ¿Esto lo hemos utilizado? Creo que no, esa no, ¿no? Ah, sí, sí Para ir a por estos Vale, esta zona la tenemos completa Aquí tenemos a todas las personas Todos los trabajadores Vamos a subir al... Piso del medio Sube un poquitín en el... El aire, mi amor, porfío Tengo mucho calor O sea, bájalo A ver... A ver... Y aquí es importante entender Qué es lo que tenemos que hacer Porque... Hay... Trabajadores para rescatar Ah, no, esta zona no Esta zona no está hecha, ¿no? Voy a verlo otra vez completo Vamos a ir por todos los sitios Para asegurarnos de que no nos dejemos nada A ver... Mmm... Aquí hemos rescatado a uno ¿O será que...? Sí, aquí había... Aquí había cosas Ah, a lo mejor llego aquí, ¿eh? Si me sube... ¡Yupah! Uf, un poquito más para acá Un poquito más para acá Un poquito más para acá A ver ahí... ¡Yup! Ostras... Me pueden lanzar un poco, ¿eh? A ver... Creo que no llego ahí No, ahí no llego... ¡Uf! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Casi me matan Ehm... Me pueden lanzar ahí, este aquí Eso sí Ahí arriba no, pero a esa palanca Verás tú que sí Agaradme ¡Lanzadme! Ahí estamos Muy bien Los bajamos Vaya tortazo ¿Y esto de qué me sirve a mí? Nunca van a llegar, ¿no? ¡Amigo! ¡Amigo mío! Hay un momento en que sí que hay como un impulso suficiente Para que llegue Es como... Subo... ¡Vamos! ¡Muy bien! Los tenemos Perdón por el golpe Por el golpe down Yo creo que están todos, ¿eh? Si falta algo es a la derecha O sea, arriba a la derecha Pero puede que estén todos ya Vamos a ir al piso de arriba del todo A ver si me he dejado algo Que no queremos... Que no queremos... Dejarnos a ningún trabajador No sé por qué Bueno, realmente son para lo del peso Pobrecillos, en lugar de rescatarlos Los estamos casi utilizando A cambio de la música, ¿eh? Voy a ir directo La música se ha motivado, ¿eh? Tenemos todos, tenemos todos Se mueven, se mueven, se mueven ¡Vamos! ¡Vamos! Los teníamos No, falta uno Falta uno No te creo Falta uno Debe estar arriba Pesaba que lo teníamos Porque se había movido mucho la puerta Pero había sido un bombardeo de esos Vale A ver dónde están A la derecha parecía que había un sitio Donde yo no podía llegar Pero claro, sí puedo llegar Porque ellos también te pueden lanzar Impulsar del lado Y yo pensaba que no Así que debe estar aquí el tipo que me falta Míralo Hello Hello, vamos Uy, este está muerto Pero me sirves Me sirves por el peso Vamos Hay que llevar un peso muerto, chicos Ala Ya está donde toca Gracias, ala, ala, ala No, este niño es el Es el jefe, es el amo Es el amo de todos Se va a hacer con el imperio Se va a hacer con el imperio, eh Bueno Hemos lanzado un cadavre para hacer peso O sea Somos un poco Maquiavélicos Creo que nos importa poco La vida de esta gente Y el cuerpo Vale, vamos a poner el cuerpo Ven para acá Me faltaba Me faltabas tú Ahora sí Lo siento, chicos Gracias por toda la ayuda Sigo mi aventura Ok Están bombardeando como me imaginaba, chicos He perdido el casco, por cierto, ahora mismo, eh ¿Qué quiere? Haga un poco ¡Socorro! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Pero tío! Pero ¿No me has dejado margen? Hay que calcular bien, ¿no? Me espero, me espero, me espero Bombardea Justo cuando venga la vibración esa Es el... La onda del sonido Del bombardeo Ahí corro Vale, tengo que moverla, ¿no? Vale, tengo que moverla, ¿no? Puff, 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 puff Increíble Ah, y no me da tiempo, chicos Me muero, me muero, me muero Guau, ha faltado Un pelo ¿Esto qué hace? Lo mueve O lo para Vale Pues tengo que subir por la jalea, así que Vale Hasta ahí llego ¡Vamos, niño! Sube rápido Buah, es difícil, ¿eh? Esta parte es difícil Me han... me han disparado, ¿no? Literalmente Vale, aquí ha pasado algo raro No lo entiendo Esto se mueve todo el rato Voy a necesitar que... Me proteja A lo mejor necesito que me proteja en otro sitio Aquí Vale, a lo mejor lo necesito ahí Y me da tiempo a subir la escalera Aunque lo dudo mucho, ¿eh? ¿Creeis que llego a subir la escalera? No, estoy muerto Estoy muertísimo La onda expansiva me mata No entiendo ¿Cómo muevo luego otra vez la palanca? No voy a poder No voy a poder Ahí sí llego Ahí sí A ver... He esperado un poco Aquí no lo entiendo Aquí no lo entiendo Aquí no lo comprendo O sea, es como si tuviésemos que... ¿Dónde me escondo ahí? No, no tiene sentido, ¿eh? ¿Puedo ir a la izquierda? No ¿Veis alguna posibilidad? Yo es que no la veo, ¿eh? No la veo, ¿eh? No la veo, ¿eh? Por rápido que vayas Aquí no puedes hacer nada Espectacular, ¿eh? No sé cómo hacer esto El tema será que no podemos Dejar esto quieto, chicos O sea, tenemos que dejarlo en movimiento Porque si no es imposible No sé por qué está la palanca, entonces ¿Para qué está la palanca, tío? Ah, para calcular tú cuando quieres Vale Ya lo entiendo Vale, vale Es para que calcules cuando quieres pasar Que te dé tiempo A que el explosivo no te... No te dé Por ejemplo, si yo subo ahora Nada, me ha pasado Vale, es un poquito... Hay que calcular mejor Pero esa es la clave, chicos Hacen falta los dos lados Para protegerse A ver... Necesitamos que pegue la explosión Pa... Boom Ahí está bien Si aguanta el patrón Ahí me sirve, ¿eh? Ahí me sirve, ¿eh? Me salvó Me salvó, ¿eh? Vale, ahora falta el segundo cálculo, chicos Me da el sonido como está, ¿eh? Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Qué cosa más legendaria, tío Uh... Impresionante Impresionante Vale, le damos al cacharrito este No me lo puedo creer Pensaba que ya no había nondas Uhhh... Menos mal que... Hay un checkpoint constante Pobre niño, tío Lo descuartiza Que los dos puentes salen por ahí Trozos de niño Volando A ver... Tengo que darle ahora Esperar Subirme Uh... Madre mía Madre mía, las explosiones, tío ¿Qué es esto? Ah, que sigue, sigue el tema ¡Sigue el tema! Ah, estoy protegido porque tengo esto Ah, está aquí Ah, no, no, sigue, sigue Estoy enganchado Increíble Ah, que se está liando, eh ¿Y ahora qué? Me tiene que proteger eso A ver si gira Un poco raro eso, eh Vale, es abajo Es ahora Ahí está Ahí está No, me tiré muy rápido Uhhh... Es todo un cálculo, eh Es todo un cálculo constante Este... Ah... Esto lo habíamos hecho bien Ahora... Aguanta... Un poquito más Un poquito más Un poquito más Uff... Parece que te vas a morir, eh Vale, aguanta un poco, aguanta un poco Épico, épico, épico chicos, no hay más palabras que decir me estoy jugando con el volumen bastante alto escuchando la banda sonora y es increible como este niño esta consiguiendo sobrevivir en un lugar tan peligroso bueno nos dirigimos a la siguiente zona oh oh el ascensor en lugar de subir se cae se esta cayendo ay que lo veo leñes no no fastidie ala socorro que hago no podia hacer nada me ahogar me voy a ahogar donde esta la puerta donde esta la puerta me ahogo me ahogo me muero no entiendo me muero no se que tengo que hacer me muerto jolín es como si tuviese que salir antes pero no se donde osea la puerta esta aqui veis algo que yo puedo hacer que no puedo hacer nada ah arriba a derecha empuja no hace nada el niño osea solo se esta ahogando y ya esta a ver parece que se puede abrir la puerta del ascensor eso es lo que intuyo pero no me deja moverme ahora mismo todo esto es cinematica aqui ya puedo moverme y aqui si que es verdad ahi esta que tiene la puerta salimos y vamos a respirar porque es que nos morimos de una uuuh okey era costion de de fijarnos en que podiamos hacer vale esto esto no se puede mover no pero puedo activarlo y saltar a la cuerda nos balanceamos uuhuuu soy como un pirata yo que ya llegaba eh pero bueno soy como un pirata ostas vale tengo tiempo me tengo que volver a balancear ahi esta de 1 de 1 de 1 o no daba tiempo se nos cerraba la puerta en los morros okey a ver cual es la siguiente complicacion un poquito de agua a bucear a respirar a respirar okey un nuevo puzzle aqui tenemos dos aparatos que nos lanzan hacia arriba y parece que podemos ir a los dos sitios aqui okey ostras otro de las sirenas raras que miedo vale vale lo puedo dejar oh no fastidies tengo que dejarlo arriba va para que me de tiempo eh va a estar complicado al revés es al revés primero este luego este me subo a este me subo a este y le doy al boton ahora yo diria que eso es lo que había que hacer y ahora de aqui para alla vale vale va a subir mas alto si es alto seguimos subiendo bueno yipa eso era vale a veces funciona mi cerebrito no es lo habitual pero lo agradezco cuando va bien cuidado que estan aqui las sirenas de la muerte me voy a ahogar me voy a ahogar me voy a ahogar ah no estoy respirando no respirar respirar como me empieza a perseguir no tengo ya la linterna eh me esta persiguiendo me esta persiguiendo sube 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 por dios que manera de sufrir vale esto solamente es para intentar alejarme un poco de el supongo arriba no puedo llegar de cuerda a cuerda ufff que miedo es como un bebe con pelo largo asi un poco raro un niño con pelo largo me da un mal rollo terrible no te puedo creer que me hayas atrapado me tendria que haber dado tiempo a cerrar la puerta no a ver a ver porque igual no me he impulsado lo suficiente me estoy ahogando me estoy ahogando vale es mejor que me balancee desde abajo llego mas lejos yo que no me he balanceado mucho la otra esta esta si que ya que estoy al maximo es como cuando te columpias estas ahi super cerquita vale lo mismo voy a bajar un poquito se lo piensa eh que no sabe si atacarme o no vale ahora si hay que hacer el balanceo adecuado mas mas balanceo necesitamos un un salto increible para que no nos pille el niño sirena digo ya esta esta es el maximo vivo vamos pero tio de verdad que no te creo no no es posible que no haya funcionado ahi tampoco necesitaremos algo tio algún objeto estoy dudando de que falte algo por hacer a ver y no solamente lo de la cuerda mira me han enganchado incluso ahi es que un error y te mata eh un error y te mata yo no se si tendria que cerrarle la puerta al momento o algo asi el se va hacia abajo y ya esta no? no recupera posicion aqui es donde esta mi duda y si subo del todo y paso de eso tio es que a lo mejor no es la puerta claro te esta diciendo te muestra una puerta para que creas que es ahi pero no te da tiempo a llegar ah amigo desde aqui si que llegare al otro lado no? yo ahora si ahora si te vas a entrar tu queria cerrar la puerta voy a morir por eso que hago ahi? ostras que hago ahi? llego hasta el final puedo llegar? bueno efectivamente la puerta si que era pero no desde ese lado era desde aqui arriba a ver si la puerta no la puedo cerrar eh lo he intentado y no se pueda pero he perdido tiempo vale no he podido subir zola nueva con el sireno persiguiendome la puerta esta aqui vamos siguiente no siguiente no siguiente no siguiente no siguiente no me muero hay un boton sueltame suelta suelta loco había un boton tio no no como nada eh? una velocidad tremenda esto este boton que hace? no 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 tio para que es eso? porque me lleva para alla? me he asustado va a volver no? si esto me lleva hacia aquel lado pero hay otro boton abajo a ver a ver a ver que sentido tiene esto eh? toco boton me dejo llevar tambien te puedes balancear con esto eh? ostras no entiendo que quiere que haga que me lance wow no tengo ni idea eh? pero hay otro boton aqui eh? quiero echar un vistazo a este boton de alguna manera necesitamos llevar a la sirena esta para alla para que no este tan cerca eso es lo que entiendo luego lanzarnos el esta ahi ahora vale? pero si yo le doy a este boton el se ve viene conmigo? es que no lo veo no viene osea si viene pero no me estaba siguiendo me estoy perdiendo algo me estoy perdiendo algo y es clave para poder sobrevivir por ejemplo si yo voy a hacer lo que lo que el juego te pone aqui no? al final es seguro que es lo que hay que hacer entonces yo voy a intentar ir para alla tengo que despistarlo de alguna forma y luego subirme otra vez no no llego y puedo soltarme hasta ahi y el no esta eh? no le veo ningun sentido eh? ostras no se me ocurre nada todavia es que el unico sentido que tiene es que este hecho para alejar a la sirena osea el sireno este raro y si el esta ahora mismo aqui pegado y tu lo puedes acercar alli pues luego tienes mas posibilidades de llegar pero para eso tendriamos que bajar mucho lo estoy intentando y no no veo que el venga ahora si ostras ahora si que lo he alejado eh? lo he alejado creo que era eso ahora me da tiempo a ver ahora esta mas lejos vamos se me va a acercar rapido pero esta mas lejos que antes vamos vamos vale no entro no entro a respirar que me muero ufff no me he muerto de milagro ahogado bueno ahogado tambien estoy en la vida real que tengo ahora mismo un gato me tiro dentro de la camiseta y me esta estirando del cuello bueno madre mia se rompe y por eso hay que coger impulso bien parecia que me iba a dar tiempo venga sube sube pirata pareces un pirata todo rato seria un buen pirata este niño como se balancea como nada todo a la proxima me tiro yuhuuu facil facil bueno facil parecia pero uff se complica un poquito ok aqui tenemos una puerta no se muy bien como el quiere pulsar esto pero no puede eh ah se empuja no otra vez tu no otra vez tu no por favor jolín con los niños sirena que pesadilla que pesadilla esto que? no se puede abrir ah si si me pongo ya encima como suele abrir conmigo encima ay dios dios llego arriba sube uff pero si quedo allí no? voy a llamarlo para este lado creo que no me daba tiempo llegar al otro lado vale es que se quedan quietos en el ultimo punto que te han visto del agua ahi se quedan hay que saber moverlos esto se queda abierto? ay dios mio no como mira como me salvo yo no me salvo ese boton lo cierra? o o lo abrio? ahora estoy dudando hay que tocar el boton tio hay que tocar el boton otra vez esto entonces ahora mismo esta el niño esta allí otra vez ah no no si que lo abre ya entiendo me pilla hay que tocar el boton para que se cierre y no te pueda atrapar igual que antes ven para acá por favor ven conmigo ven conmigo no vengas tanto me la jugué me la jugué mucho osea lo que no da tiempo desde luego es abrir y escaparse asi que sin duda es esta mecánica tocamos boton para abrir con puerta salimos con vida nos vamos al otro lado llamamos atención no hace falta jugarse tanto la vida como yo hace un momento no hace falta jugarse tanto la vida como yo hace un momento podéis hacerlo aqui quieteficos y cuando ya este por aqui salimos es que no sale mi personaje le cuesta muchisimo osea se queda como asi se queda embobado nada jolín estas un poco lento cuando quieres se mira que te acabo de decir que eras un buen pirata y me estoy arrepintiendo de lo que he dicho mira como gira y todo en el agua eh muy bien aqui y muy mal alla eh muy mal un 10 aqui y un 0 en este lado y me quedo aqui no pienso dejar que me puedas atrapar es que no es tan dificil de verdad no se como me he complicado tanto ay dios mio ay dios mio nos tiramos tocamos boton tocamos boton para pasar yo y que no pase el es la unica manera eso es y a respirar por dios uy los sirenos o las sirenas que peligrosos son arriba una cadena a ver si puedo subir ahi no te creo pero como que te... pero sueltame eh que me sueltes que esto es el juego es asi la historia que me esta llevando que me lleva el inframundo me ahogo me muero es un final malo o que? que me suelte por dios pero dejame en paz tendre que reventar el mando o que? que? porque sigue muriendose? por que sigo bajando? yo no entiendo este juego osea todo grato cada vez que me he muerto ha sido rápido y ahora? es como una cinemática que esta pasando? se me ha enchufado algo al cuerpo eh? eso me da oxigeno a que no era mala la sirena esta? me esta dando algo eh? eso es como una energia llevo demasiados segundos bajo el agua como para no estar muerto pero asi continua el juego eh? se fue la luz amarilla si se me ha inyectado algo a que ahora puedo respirar? bajo el agua? los peces me reconocen? soy uno de ellos? por que los peces me hacen eso? por que los peces me hacen eso? tiene toda la pinta de que soy un niño nuevo eh? a ver? que es eso? hay algo conectado a un cable? parece un monstruo y he caido hasta el fondo marino y ahora puedo respirar bajo el agua no? si tengo como miedo pero puedo respirar bajo el agua wow me ha dado poderes el sireno y yo me estoy dando con el puedo quedarme en el agua eternamente aqui hay seres extrañisimos supongo que es para la derecha eh? pero estoy cotillando en la parte izquierda por si hubiese algo chulo los peces me siguen vale no hay nada si os fijáis en esto parece una especie de centro comercial no? esas escaleras hay un montón de puertas está todo a una profundidad increíble como si fuese de un mundo muy muy pasado no? de nuestra época quizá actual y este juego fuese de dentro de 50 años o 100 años vale hay un cable amarillo ah vale es ahí es ahí hay unas tablas en el juego dijeron los desarrolladores dijeron no no puedo hacer nada los desarrolladores dijeron vamos a ponerle que pueda respirar eternamente porque sino va a estar complicado voy a subir a ver aqui si que puedo entrar esto efectivamente parece bueno una sala de un hospital no? si si de pruebas y demás laboratorio hay criaturas por ahí flotando no se están todas muertas eh? me pareció que se estaban moviendo al principio pero quizá solo las movía el agua ya me debo a respirar eh? ya me he acostumbrado es que entonces estaban experimentando con la gente a niveles increíbles tenemos personas que son manejadas con cascos pero en masa osea pueden manejar a decenas de personas en masa una sola un solo hombre puede manejar a un montón de estos que están como medio tontos que no piensan mucho por si mismos ostras me meto o me va a matar? me meto los peces? ahi se quedan, los peces dicen que no es esto wow 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 vale es que me va a titular si no me agarro aquí que miedo agárrate esperemos la siguiente wow los pies los pies que me titula oh se movió eh y ahora que? me muero me titula no puede ser es que no era por ahí era por el agujero había un agujero leñes no es que se moviese es que hemos abierto algo bueno eso entonces tenemos las criaturas estas que se manejan con el casco tenemos estas que son como acuáticas tipo sirena que tambien parecen experimentos y una guerra una guerra bastante horrible y luego el gran misterio de de nuestro protagonista este niño que no tenemos demasiado claro quien es y porque esta haciendo todo esto y porque es perseguido e intentan matarlo que no me fijé que había un agujero ahí una entrada despistado gameplay vale ahora si que hemos escapado de eso parecia improbable aqui hay como ratas pero no son ratas del todo eh se ven un tanto distintas a las ratas por ahi van cayendo tambien se escuchan no? las ratitas tenemos luz estamos con las luces como al principio uy 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 no da tiempo ah cuanto mas tiempo da me pilla cuanto mas tiempo da es cuando va para la derecha por lo que veo no? me odian eh voy a esperar un momento voy a esperar un momento en cuanto se vaya para allá me voy detrás si no no va a dar tiempo vale vamos ahi no es para la derecha es para la derecha es para la derecha vale vamos vamos pensaba que había dejado eso de una forma que me iba a proteger es justo dándole a tope a tope a tope a tope y ahi nos hará sombra estando al lado del de la manivela vale vale vamos a darle a tope no dudemos no dudemos seguimos 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 no seguimos no da tiempo va a dar tiempo de una pero no pero lo que yo estoy haciendo aquí luego vuelve a su posición inicial o o si que se esta quedando en el sitio porque si no se esta quedando en el sitio no es muy inteligente si se queda vale a ver estoy mas cerquita mucho mas cerquita ok avanzamos otro poco mira aqui justo en medio ahi me tiene que hacer sombra es que lo malo es que tengo que seguir avanzando si no va a ser imposible ay madre que me me he pasado oye no es facil esto no es nada facil aqui no da tiempo ahi olvidate hay que calcular muy bien vale vale cuando ya ves que proyecta sombra ahi te quedas y aqui me sigo quedando porque es que no me da tiempo a mucho ahora si que se puede dejar justo con mucho peligro pero ahi en medio veis aqui si quiero aprovechar vamos a ver donde esta la sombra uff ya no se donde ponerme y me puedo ir ya no? 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 que has pasado? vamos madre mia uff costo mas de lo que me pensaba ese puzzle ok me lanza el agujero? vale no me lo diga dos veces que ahora puedo respirar bajo el agua asi que me siguen los peces no veo nada interesante a ver mmm no hay nada no? vale eche un vistazo a ver pero no hay nada continuamos solo era que había que saltar hacia el agua mirad esto que leñes esta todo al revés el agua esta al revés los cuerpos estan al revés que? esto encierra y abre esta puerta no? muy bien luz aunque no es un foco que me estoy vigilando tiene una compuerta para delante para atras para atras me meto hay VHS ah mira si que se podia ir y para que hemos hecho esto? os preguntareis los peces me siguen se supone a ver si me siguen hasta allí venid conmigo peceritos no vienen no me hacen mucho caso eh a lo mejor necesitamos necesitamos abrirlo por algo importante pero no se a ver si le doy ahora hay agua no que ha cambiado vale otra zona que tambien podemos visitar y otro boton ok ok mmmmm me gusta esto me gusta aquí habría que dejarlo arriba no? claro ya estaba arriba no? a ver ah vale ha roto el palo ha roto no entiendo muy bien que ha pasado golpea el palo ah lo quiero sacar de ahí eso es lo que quiero hacer lo quiero sacar tiralo para este lado ay mal timing toma toma trompazo esto esto lo puedo empujar vamonos que nos vamos para que? pues ni idea sinceramente no lo se veis algo que yo puedo utilizar esto solo sirve para impulsarme ni nada mas tengo una escalera no entiendo muy bien cual es la la idea que pasa mi pocho quiere salir la mamá la bebé entonces si esto lo puedo llevar yo aquí es un poco tontería porque es que yo aquí tengo una escalera lo tendria que llevar mas arriba vale si lo hago así a lo mejor si que llegamos esta como torcido vale vamos a probar eh no va a ir recto no va a ir recto ya pero yo podria subir igual no entiendo no lo comprendo del todo yo quiero subir esto hasta arriba del todo hasta arriba del todo pero no le da no no le da no lo entiendo otra vez pauso para pensar madre mia si que es cierto que ha estado a punto de llegar conmigo encima entonces si yo lo activo solo vuela mas si no estoy yo encima a ver oh tío es que soy tonto de verdad soy tonto era por eso vale entiendo que ahora necesitamos subir a ver no hay forma de llegar salvo esta voy a chocar creo eh si puedo llegar no me he colocado muy bien es que quizás tengamos que hacer algo arriba todavía un montón de dispositivos eh y muchísima gente conectada o experimentos no se que raro es un sitio que da escalofrios allí hay un botón bueno bueno entenderéis que para tocar ese botón aquí tendria que haber agua por lo menos entonces tenemos que darle la vuelta a esto y que el agua este al revés ah que hay otro niñas y este que? este porque esta aqui? si vuelvo donde el agua que pasa? a ver aqui ya tengo yo abierto para poder subir por aqui o salir por el otro lado y sale algo de un iman como una precaución imantado o algo asi eh? yiii tenemos este cacharro que dudo que este aqui porque si esto esta aqui por algo importante para partirte las piernas claro que si como te puedes matar asi hijo mio como te puedes matar asi? osea es el accidente mas extraño del universo bueno entonces si esto es para aqui aqui que me esta faltando porque tengo que golpear las luces eh? porque esas luces estan parpadeando creéis que es una pista? como rompe esta luz o arregla esta luz mas bien a ver a ver que le hace a la lampara nada ilusiones mias ok y aqui sin sentido no? si lo empujase aqui leña se ha cerrado leña se ha cerrado pero porque esta esto asi? porque se puede abrir y cerrar? es hora de darle otra vez al coco pensar las posibilidades que tenemos y tratar de entender pero parece que el puzzle ya continua desde la parte de arriba yo diria que es ahi ahora donde tenemos que ir eh? bueno pausa de pensar vale se me ha ocurrido algo no se si funciona pero podríamos dejar esto arriba no? que hemos dicho que tienes que ir hacia arriba pero a lo mejor hay que dejar esto arriba porque yo puedo subir desde el agua yo si que puedo hacerlo entonces si subimos esto y lo cierro la comporta lo tenemos arriba y ahora tenemos dos porque hay uno arriba que ya estaba y este lo acabamos de subir si ponemos este encima del otro a lo mejor llegamos a algún sitio es posible a ver se acabo la preocupacion por ahogarnos incredible veamos si funciona la idea yo creo que si no? le damos a este traigo este lo pongo aqui y estamos mas arriba y ahora voy a llegar hasta alli sea lo que sea eso sigue faltando algo tio lo tenemos ah bueno 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 es que habian el otro se cae ostras tio como podemos hacer para llevarnos los dos empujando a este no se como hacer esto tio si yo hago asi y le doy a este lo estampo no? lanzo otro por los aires a ver no sirve no sirve no sirve necesito que no entre ahi porque me hacen falta los dos creo yo a lo mejor no eh bueno voy a llevarme este me he acordado del boton ese que habia pero no se igual con uno solo llegamos yo pensaba que iban a hacer falta los dos para boton rojo pero es posible que no porque no me deja a ver que es que llego a lo mejor llego eh a ver desadme suerte chicos hasta el infinito y mas alla llego 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 esto lo cambio a todo es que me empeño en complicar los juegos mas de lo que son y ahora que? ahora que? pero de que me sirve a mi eso? extraño hemos abierto una compuerta pero no puedo alcanzar esa zona que raro vale piensa town a ver todo esto esta con un un pilotito rojo como si estuviese desactivado todo eso a lo mejor puedo subirme claro ya entiendo ya entiendo me subo con un ascensor eso es en fin no me va a dar mucho caso eh que es esto? un sala de reflexión acabo de desconectar algo potente eh ya no va el botón y que ha pasado? eso es importante lo que acabo de hacer como continuo? como continuo? como continuo? dios mio a lo mejor ya como un extra aquí no ha cambiado nada no entiendo que pasaría si yo le doy a este y luego le doy a este y me quedo encima? llego? a ver con dos debería llegar eh? pero claro espera tengo otra idea alguien? asi? movemos un poco me subo? eso era vale pues lo que acabo de hacer lo otro que acabo de hacer no era parte de la historia era como un extra estoy rompiendo unas bolas ahí muy raras como de colores hay unos que se mueven las piernas y eso y otros no y no se para que? para que lo estoy haciendo? bueno vamos a la luz toma esto si que parece importante necesitamos entonces que? que el agua cambie de sitio? es que no entiendo estoy super perdido ahora eh? ay acaba de caer me ha matado? me ha matado? en serio? y como bajo? como bajo? dios mio ah? a lo mejor esta es la maquina que tiene el agua al revés osea si quito los dos tiene dos no? el agua se bajara y yo bajare con el agua creo desactivado wow no se abrio ok ok algo hecho bueno estamos avanzando me ha sorprendido lo otro eh? lo de la sala esa ok que me fijan en el boton rojo Y no se me había olvidado que estaba ahí Allá hay gente Allá hay personas con una cámara Como viendo los experimentos o algo así Sube agua o baja agua O sea, algo así realmente lo que hago es poner agua Que es lo que necesito No hay sonido Ah, pero esto se Ostras, esto se cierra cuando hay agua Vale Otro puzzle Y para listos, eh Vamos a poner el agua a nivel y ya está Pero al revés O sea, esto es como el agua está al revés Vale Entonces ¿Puedo seguir bajando hasta el punto de que El agua se quede normal? No ¿Cómo puedo yo pasar Con la puerta abierta? La puerta abierta máximo es ahí Debo llegar hasta el agua Pero ahí no llego ¿Algún objeto que me pueda servir? Hay personas, eh Un montón Pero si No sé si están ahí de decoración O realmente me pueden echar una mano Mira Yo digo, tengo que ver algún objeto Es que si no, ¿cómo vas a llegar? Al agua Si o si te tocaba dejar la puerta abierta Si no No vas a poder pasar No te creo Vienen a por Vale, me ha tocado desimular un poco Creía que no me veían, eh Así por la perspectiva Hay un niño ahí Es un niño de los malos O sea, de los que están Haciendo todos estos experimentos y demás Se lo llevan Espera, que se vayan, ¿no? Que maca No quiero que me vean Bueno, continuamos A que me toca poner el agua otra vez Como estaba Ya veréis La tenía ya perfecta Uh, este objeto Yo no lo puedo subir Vale, hay que llevarlo Como podamos Con agua primero Y luego ya pensaremos Que hacemos Pero hace falta agua Para que flote Ahora Voy a moverlo Para este lado ¿Me puedo agarrarlo? Sí Yo necesito que se quede A mi altura ¿No? No, a mi altura no Eh, que se quede aquí Aquí Creo yo Entonces ahora subo un poquito el agua Y cuando baje Yo llegaré al agua Pero no te tiré desde ahí Madre mía Que loco está Que loco está La puerta se abre Hasta ahí Entonces Entonces primero necesito que caiga Y ahora necesito Que la puerta permanezca abierta Y el agua lo más baja posible Ahí estamos Bueno Ostras, que chulo, eh Le había puesto el agua al revés Ha dado un puzzle muy original Listo Parecen bombas ¿Lo serán? Bueno, vamos a investigar por aquí Guau Ahora nos encontramos algo al revés Estamos en la zona de agua Y abajo se ve a los Captores Con toda la gente ¿Qué hago? Abajo así tal cual Un poco arriesgado Pero lo he hecho así Como experimentan, eh Es un laboratorio Extrañísimo Allá al fondo estoy viendo como cuerpos Y aquí también Hay cuerpos Ah, como llego ahí Hay un botón ¿Qué? Vale, tenemos un botón rojo Debería Impulsarme O Ir desde el agua Digo que desde el agua Si puedo ir Está un poco alta A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Sin peligro Ostras, ¿qué es esto? Yo estoy dando la vuelta al agua, ¿no? Pobrecillos, tío Están vivos Están todos conscientes, eh Porque me quieren ayudar Porque sí Por haberlo liberado Pero te falta uno ahí En el suelo Oye, ¿qué te ha pasado? ¡Levantate! Vamos, que tú puedes Venga, todos Levantaros No puede, este No se puede levantar Está como amorfo Pobrecito Jolín Bueno Los que sí pueden Me están siguiendo Y me van a ayudar En la misión Supongo que me van a agupar Hasta el botón rojo A ver Aguparme Aguparme más Lanzarme No llego No llego, tío No sé qué tengo que hacer Ah, es que no me tienen que agupar al botón rojo Me tienen que agupar al agua Y desde el agua Y desde el agua Me lanzo Y toco el botón ¿No? Tiene más pinta de eso No, tampoco llego al agua Que va No entiendo No entiendo Que tengo que hacer No lo entiendo Solo tengo a estos Que me pueden agupar También me pueden lanzar Así, por ejemplo Igual tengo que darle a esto ¿Eh? Vale Hemos volto a poner el agua como estaba Es que Ah Habíamos subido tanto el nivel del agua Que ya no me podían ayudar Es que por eso me ha sorprendido Digo, que raro Yo pensaba que el agua estaba más cerca Y si lo estaba Igualmente me tienen que agupar al agua Vale Vamos allá Hasta el botón rojo Y ahí Me lanzo y lo toco al vuelo ¿No? Claro Mientras caigo ¡Uy! Lo toqué Muy bien Gran trabajo equipo Vamos Trabajadores Uy Me están haciendo caso Caso todos Como si Se hubiese quedado el casco Que tenía antes Para controlarlos Integrado en mi cerebro Ya de forma estándar Y Ya no necesitase Ningún casco más Aquí me tienes que Impulsar Chicos Se han caído todos Pobrecitos Para esto No fastidies Tío Que se me han caído Entonces hay que bajar No hay que saltar A ver Muy bien Como me han mantenido La caída Un poquito más Desde aquí Y ahora Eso es Muy bien Son increíbles Son los mejores amigos De todo el juego Sin lugar a dudas Hay sangre Ay Dios Están arriba Esto es el elevador Ellos se han quedado arriba Pero Yo no quiero venir aquí ¿No? Aquí veo cosas Pero no parece que puedo hacer nada No da tiempo A salir Estaba probando A ver si podía tocar el botón Y salir Pero no Y esto no se abre Yo no puedo abrirlo solo Necesito bajarlos O sea Necesito Que se mueva Tío Como lo puedo hacer Nada de tiempo Ah si Vale Algunos se quedaron arriba Pero no en el lado Que yo quería La verdad A ver Quiero que corran para allá Corre Corre No 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 Corren No Tengo ni idea De como hacerlo Pero tengo que conseguir Que ellos también Puedan bajar Por el ascensor Ok He visto todos los sitios A ver Es que está raro el tema O sea Para este lado Es de donde venimos No Ah pero me están siguiendo Me están siguiendo Chicos ¿Os escucháis? Ahí estamos Ostras menos mal Es que Es que claro Ellos te van siguiendo Mientras pueden Aunque tú estés arriba O abajo Ellos hacen lo mismo Que haces tú Pero A ver si estamos juntos Pero cuando se quedan bloqueados Son como unos Muñecos Sin pilas Inservibles Venga Ahora sí Ahora sí vamos bien Chicos Vamos 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 Ayudadme Porfa Wow Seguro está fuerte Vamos Hacer la libertad A ver Yo estoy sintiendo Que Estamos intentando Buscar Una forma De escapar A toda costa Un lugar mejor Desde luego Así que me espero Me espero un final No sé si tiene más de un final Pero me gustaría Un final En plan de ver Un sitio muy verde Muy bonito Lo dudo Pero Un poquito de suerte Gracias compañeros Ojalá pueda salvarlos A todos Sin hablar Porque no he dicho Ni pío Este niño Nos está transmitiendo Muchísimo Una zona Donde están fumando Así que esto Debe ser una sala De científicos O algo así Uy No están corriendo Por ahí En el laboratorio Están un poco preocupados Les han entrado Las prisas A lo mejor Somos importantes ¿Eh? ¿Qué? Eso es como un Ostras Tiene patas de cabra Esa persona No No Tío El científico El científico Al verme Están huyendo ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué están tan preocupados? ¿Ha pasado algo? A ver Yo también miro Soy un cuatilla ¿Qué pasa? No entiendo Estamos todos mirando al mismo sitio Pero ¿Qué está pasando? ¿Qué os pasa? Vale Me llevo esto Debe estar ocurriendo Algo muy raro En los experimentos Para que estén ahí Tan preocupados Y tan mirones Un poco ¡Empújalo! No puedo Súbete ahí Y de aquí A la tubería A la tubería Vámonos Es como un mono Míralo Como sube Vale Venga Me la voy a jugar Han conseguido Que salga bien Uno de los experimentos Que tenían Importantes Yo que sé Algún tipo de monstruo Horripilante O una resurrección No sé No sé Qué pueden tener en mente Pero están todos En el mismo sitio Mirando lo mismo O sea Han creado vida Desde cero No lo sé Estoy aquí Lanzándome un poco A la piscina Porque no tengo Ni idea Él ha mirado Pero no nos ha mostrado Nada Tengo mucha curiosidad A la escalera Bien Parece tener Súper claro Donde quiere ir Me lanzo ahí Es una grúa Esto es una pedazo De cúpula Donde me están mirando Es una cúpula Enorme Enorme ¿A dónde quiero ir? Yo ahora Allá abajo Aquí No subo Otra escalera Venga Impresionante Las grudas Oye Artísticamente Este juego es un 10 O sea Un 10 O un 11 Impresionante Aquí tenemos agua Abajo Y yo me lanzo de una No tengo miedo Quizá debería tenerlo Pero no tengo miedo Hay unas turbinas Ahí abajo Que me van a Machacar Como me acerque mucho Vale Creo que he soltado esto Si Me aparto un poco A ver que pasa No puedo subir Voy a intentar La de abajo Aunque parece que Hay demasiada fuerza Vale Vale Aquí arriba hay algo Ahora si lo he apagado Claro Hemos abierto esto Esto estaba cerrado Y ahora Vamos a Abrir esto Aquí Liberar Quizá Uh No va al tiempo ¿No? No va al tiempo Ostras Vale A ver este puzzle Chicos Tenemos que estirar Y llegar a tiempo Para eso Deberíamos Tenerlo activado Actado un poco En activarse Quizá Esa puede ser En esta suerte Es lo que se activa Entonces Lo agarro Lo agarro Eso sí Y con la Velocidad de la turbina Ahora sí Que Llegamos Ostras Nos ha lanzado Leñes Me ha quitado Hasta la ropa Mi ropa Mi ropa No pero Estoy dentro De Dice No 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 Como sal de ahí ¿No? Estoy desenchufando Estoy desenchufando ¿No? Bueno Intentándolo al menos No puedo Estoy intentando desenchufar Algo Ostras Es un engendro ¿Qué han hecho? Tío ¿Qué es esto? ¿Pero qué clase de experimentos monstruosos han hecho? Tío Es una amalgama de personas ahí mezcladas No 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 me trago Me trago Me ha tragado ¿Es así el juego? Me estoy moviendo Me ha tragado No 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 A ver si lo voy a descontar Oh my god ¿Qué leñes? No me lo esperaba para nada ¿Eh? ¿Soy esto? Soy parte de esta cosa ahora ¿Me muevo yo? Sí me muevo yo Como buenamente puedo Pero sí Me he escapado Que aberración Impresionante Ah ¿Tienes que no rompo o qué? ¡Lo rompo! Guau Tío Increíble La que estamos liando Está matando a todos los científicos Bueno, están matando a todos los científicos Hola amigos Venga a seguirme amigos Como siempre Hacia la libertad Pero corre, corre Es que yo soy muy rápido Tengo muchas patas Ahí no llego Ayudadme Vamos Saben que soy yo ¿Eh? ¡Vamos! Levanta ese trasero Guau Nos hemos cargado el ascensor ¡Qué leñes! Nos estamos cargando todo Estoy flipando Esto no me lo esperaba para nada ¿Ahora qué? Ya no tengo amigos Que me aupen Guumen, miren Ahí para este lado No había necesidad Podéis haber dado la vuelta Ostras, no entiendo aquí Que tengo que hacer Si no puedo saltar Oh, oh ¿No me puedo impulsar? ¿En serio? No puedo Ostras, no puedo Tío, ayudadme ¿Qué no? ¿O qué? Parece que puedo coger cosas Pero no tengo claro Ahí no llega Vamos a pensar A lo mejor hay algún objeto Que podamos mover Aquí dentro ¿No? Me doy la vuelta Ah, bueno Esto Vamos Que bestia es Que bestia Pobre niño Que lo has mentido al final Con el experimento Pero que engendro más Inesperado Vale Vale, sueltas ahí Venga Ahora, súbete Muy bien Ah, si funcionas Funcionas Si os ponéis de acuerdo Que barbaridad Dios mío Estoy alucinando Estoy en shock aún Toma Para ir a poner puertas Mira, mira Que el de seguridad Toma seguridad What? Que exageración Vale, ahora que? Esa sangre no es nuestra Es del tipo de seguridad Si se ha caído una pata Por ahí Que está moviéndose Me llevo este palo Para pegarle Golpes Golpes Mira, fijaos Esas patas son nuestras Las hemos perdido Para pegarle Golpes a la puerta ¿No? ¿No? O no es para eso O para tocar eso De ahí arriba No lo sé A ver, lo puedo Lo puedo agarrar No entiendo esto Lo tengo Para arriba Para arriba Ah, es para aquello Es para aquello Para arriba Cerro, cerro Cerro Vamos Toca el botón Muy bien Muy bien Dudo que los perros Pueden hacernos nada ¿No? O sea Somos un engendro Peligroso Solo me ladran Vale, aquí ya le falta algo Para hacer peso El palo No me muerde A ver, el palo El palo Agarra el palo Uff Mirad ahí arriba Hay como dos bichos también Muy altos No sé si son Monstruos ¿Lo veis? Tipos Lenderman O algo así Demasiado rápido A ver Coge esto Segundo Que baja del todo Ahora Sube Sube Vamos Apodido, apodido Muy bien Ay Dios Ah, pues sí Sí que duele un poco Ahí se ha salido otro cuerpo Nos estamos separando Del resto Sin querer Vale, que pasa aquí Que pasa aquí Que alguien me abra Ábreme Ah, va a abrir él Va a abrir este, ¿no? Me aparto, me aparto Porque puedes abrir Venga Se quiere ir ¿A ver eso o qué? Muchas gracias No sé como me he cabido ahí, eh ¿Voy para ahí o no? A ver, me están ayudando ¿A escapar o a qué? O a morir O a morir Y sigo perdiendo cuerpos Una caja Así que meterlo ahí, ¿ok? Pero hay que tocar algo ¿O qué? Eso es Inflamable Eh, deberíamos Quemar La caja Supongo A ver qué hay por aquí Aquí no podemos hacer nada Arriba hay algo, eh Bueno Veamos lo que se puede interactuar Realmente solo podemos Interactuar con la caja Esta caja Se va para tocar el botón De allá Más bien Somos un homúnculo gigante Chicos Otra vez Mira Vale para arriba Y aquí Al agua Al agua, patos No sé si estamos yendo Por el camino correcto Aquí está el fuego ¿Se mete o no? No puede, ¿no? Meterse no puede Pero Ahora sí podemos Quemar la caja Llevarla en alto Porque si no El agua no la va a apagar Y meterla en el cohete ese En el cohete aún Tengo la caja La vamos a llevar Lo más alto posible Para ir practicando Que es algo así Para poder caminar Y que no se Apague Porque esto es madera Así que Desde el principio Pensaba que se podía Quemar Venga, vamos Vamos Que mal Sistema anti incendios Chicos O sea Hay que lanzar La caja Y volver a cogerla En el aire Épico 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 Increíble Que truco Es el homúnculo Más inteligente Y fuerte De la historia Vamos Lo tenemos Ya, para arriba Toma que liada Me muevo Me muevo Me muevo Que me quema vivo Vale, hemos abierto Una compuerta Uff Ha estado muy chulo Lo de la caja No me lo esperaba A ver ¿Debo agarrar esto? Sí ¿Qué hay? ¿Lechugas? ¿Ahí o qué? Se ve algo verde Como unas plantas Y yo creo que me quieren ayudar En cierta medida Están ahí arriba No sé que están pensando Ahí no llego Voy a intentar A ver Esto hay que ponerlo aquí Dice Está ahí el recuadro ¿Lo veis? A ver Lo tengo Ahora me he enganchado Toma Me estoy balanceando A la bestia Ah, para engancharlo con eso Una más y engancháis ¿Eh? Venga Me están ayudando Eso es Muy bien Oh Oh Accident down Pero estamos bien Hay que mover esto No llegamos No, pero Al revés Subete Y de aquí Subete ahí No puede Tengo que empujar del todo Hasta el final A ver A ver Ahí Sube Ok Uff Está siendo muy épica Esta escapatoria Con el homúnculo Oh A ver A ver Esto no va a ser fácil Porque Una cosa es el niño Y otra cosa es el homúnculo Este Tiene otro control distinto No, no, no Hay que encenderlo Hay que encenderlo A ver Cálmate No Cálmate He dicho A ver Ven aquí Cálmate Ponlo en el suelo Y ahora ¿Cómo encendo yo esto? No lo puedo encender ¿Es en serio, tío? Creo que lo tienen que encender ellos Yo no sé Me tienen que ayudar Porque me están ayudando los científicos Es lo que me gustaría saber ¿Por qué me ayudan, tío? ¿Me lo dan? Y ahora yo Lo tiro para arriba ¡Vamos! Están pasando cosas legendarias No Vale Tengo que estar más cerca Perdón Fallo mío Fallo mío, por favor Ayúdame Gracias ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh my God! Tito pequeñito Aquí hay un montón de niños ¿Qué es eso? ¡Dávelo! Lo tengo ¡Dávelo! ¿Me estás toleando o qué? ¡No! Me estaban toleando Me han llevado hasta donde querían, tío Era una trampa No me estaban ayudando No te creo No te creo ¿Dónde me has metido, tío? Un acuario, ¿no? ¡Oh my God! ¡Buah! Me he quedado aquí encerrado Me han metido en un tanque Con agua Parece que puedo hacer fuerza Vale, vale Se van a entrar Voy a salir de aquí Me escapo Tengo una fuerza increíble No hay nada que pueda parar a este bicho No hay nada que pueda pararlo Los peces, no sé si les doy miedo o no Pero Aquí están Y me sigo escapando Ya no me fío de los científicos, ¿eh? Han hecho todo lo posible para Para que me atrapen otra vez Y el niño al final No sé si Queriendo o sin querer Ha podido salvar a A este experimento A todos los que estaban ahí dentro del experimento Wow Estoy como adolorido Tengo ya ahí cosas rojas Verde, morada Como con moratones De los golpes No me esperaba para nada Es que yo Todo lo que subo al canal Todas las series Van a ser juegos que no he jugado nunca Y no me esperaba en absoluto Este desenlace, os lo digo Esto que hace como Modo pelota o algo así Ahí está Un bosque Me he escapado Final con todo verde bonito A ver Es lo que pedía Un poquito de verdor De sol De tranquilidad Incluso de mar Ay, Dios Soy un engendro, lo sé Soy un homúnculo extraño Pero Pero quizás Soy un homúnculo feliz ¿Estoy muerto? Se mueve muy poco Muy, muy poco No puedo hacer nada O sea, estoy aquí tocando Pero no Hemos llegado A la orilla Del agua Y O estoy muy tranquilo O me he muerto Una de dos Va abriendo plano El juego Como si fuésemos Casi una roca Que se Mimetiza Con el entorno Y ahí acaba Guau Que finalazo ¿No? O sea, el experimento Ha escapado Pero vamos Que no No va a poder vivir Al final es un experimento Estaba enganchado A un montón de cosas Ahí que le daban la energía Pero fíjate Ese instinto de supervivencia De querer Irse ¿No? Y el pobre niño Ha acabado dentro De eso también Pues ya os digo Sin decirnos nada Han pasado un montón De cosas En En nada En unas tres horitas De juego ¿Qué os ha parecido? A mí me ha encantado Este Inside Me parece un auténtico Juegazo Ya os dije Que no iba a ser Muy muy largo Ha durado la mitad Que Stray Por ejemplo El juego del gatito Seguiré teniendo series Seguramente Vamos a empezar prontito Sí Haremos más series Aunque tengan menos visitas Yo creo que Que lo pasamos bien Y también Ese tipo de contenido Y el domingo Subiré Tanto Stray Completo Como este Inside Completo En un solo vídeo Para que Para quien no quiera estar ahí De capítulo a capítulo Lo pueda ver Todo junto Si os ha gustado Muy muy importante Chicos Tocad el like Comentad lo que os ha parecido Y suscribiros Para más terror Y más diversión Es un auténtico Juegazo Me ha encantado De verdad Antes de irnos Vamos a dar la bienvenida A los nuevos miembros Que han llegado al canal Desde hoy Hasta hoy De nivel diversión Corazón terror Y legendarios Bienvenida Camila Robles Mía Hernández Y Samuel Sallid García Todos ellos Nuevos miembros O vuelven a serlo Desde el botón Unirme Y todos De nivel diversión En este caso Y si eres miembro De nivel máximo De nivel legendario Entre otras ventajas Te saludos Todos los días Saludos Que te ha gustado El teléfono Hello 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 Aumento Foxy 114 Mateo Hot 4 Fas de Rebeldeway Animatronic 1987 Camilita R Camilita R Punto Patito Camilo y sus juguetes Y Daniela Carmona Todos ellos Miembros de nivel Legendario Y para los tres Seis o no miembros Con ver mis vídeos Ya me ayudáis muchísimo Así que nunca Os sintáis mal Por no ser miembros Que os quiero mucho Un abrazo No me puedo mover Muy fuerte Así O sorpresa Y hasta la siguiente Teotra Nima Towners Bye bye Gustav Si no tocas la campana Te perderás Los vídeos que haga Encima si te suscribes Me harás feliz Toda la semana Ya ponte Como lo que hoy Hay terror y diversión Animatowner Eres tú Animatowner Corazón Ya ponte con